Bueno, estamos en Douglas, en Cor. Esto es un evento que ha preparado nuestra amiga Melisa para ayudar a los damnificadores de Perú con las inundaciones. Y bueno, va a haber un baile, va a haber varios eventos y nada, dice que contaba con que vinieran 20 personas pero se están animando bastante más, irlandeses sobre todo. Como se ve que son pequeños. Ahí está Melisa, perla organizadora. Y nada, ya iremos contando a ver qué tal sale. Han venido aquí varias irlandesas también. Aquí como se ve que es irlandesa de pura cepa. Valeria, Diana... Y nada, a ver qué tal sale. Bueno, lo que importa es la ayuda y ya está, eso no importa.